Hola, soy también un estudiante de 5º grado en la escuela primaria de la Internación de Estudiantes. Y también soy integrante de los talleres que están en la Universidad de la Universidad de Madrid, porque voy a estar con nosotros para el cual he hecho este. Esta es una animación en papel que carta figuras por figuras en movimiento. Y se basa en la historia de un muchacho que coge su nasobuco pero quiere salir a pasear. Pero hay una animación fuera de su casa y entonces decide entrar y pone un cartel que dice quédate en casa. Esto es un ejemplo de las cosas que pueden hacer los niños ahora que estamos en aislamiento para evitar el aburrimiento. Otras cosas que pueden hacer son ejercicios, estudiar, leer, jugar con su familia, entre otros. Mi infancia ha sido feliz. Yo he estado rodeado siempre del cariño y afecto de todos los que me quieren, especialmente a mi mamá, a la que le dedico esta animación. Y me gustaría darle un mensaje a todos los niños del mundo. Pase un feliz día de la infancia y quédense en casa.